Hola a todos y todas, hoy os traigo la red de un libro En este caso es este, La huella del crimen, de Tim Dedopulos No sé si se pronuncia así, de la editorial Círculo de Lectores Tiene, os lo diré ahora cuántas páginas, 239 Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Ejercita tus dotes de sabocho Únete a nuestro equipo de investigadores El inspector Parnacki, los sagazes Mary Miller y Oliver James Y encuentra las pistas clave para desentrañar los misterios de esta entretenida colección La huella del crimen, que reúna 50 casos breves, así como otros más largos y complejos Está pensado para desafiar tu talento detectivesco Las historias ilustradas y acompañadas de útiles pistas se resuelven en un nuevo apartado final Bueno, es un libro que me ha encantado Me lo he ido leyendo poco a poco Os voy a enseñar por ejemplo Para que veáis como es algún caso A ver si os puedo enseñar Que aparezca la misma página Creo que la misma página que no Pero bueno, os viene lo que es así el caso Os viene una ilustración Y luego al final siempre está una pregunta y una pista Y al final del todo está la solución Lo bueno de este libro es intentar pensar A ver qué es lo que ha pasado O la respuesta a la pregunta Antes de mirar la solución, obviamente Te ayuda a pensar A que tu cabeza esté ocupada haciendo algo No es solo leer y ya está Sino que además te metes en los personajes Te metes en la historia Y por mi parte, de verdad, que lo recomiendo a todo el mundo Además también sería muy bueno para niños Super dotados o con inteligencia Más de lo normal para que estén entretenidos Con lo cual os recomiendo a todo el mundo Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí